¿Cuáles son las valoraciones? ¿Cuáles son las valoraciones? Es verdad que hay partidos y partidos. Y no por consolarme, que también probablemente lo necesito, pero lo que sí está claro es que sí que voy a extraer varias cosas. Es una, lógicamente, que tenemos mucho que mejorar, eso es obvio. Y por supuesto no cometer esos errores. Por otro lado, el tema positivo es que un equipo que en el 50 o 52 se queda con dos jugadores menos, que viene a un buen equipo como es Los Barrios, que parecía que los que estaban en inferioridad numérica eran ellos, que un equipo que ha querido ir a por el partido, un equipo que ha sido atrevido, que es más, incluso en balón parado en alguna opción hemos tenido esa posibilidad de empatarlo, que ha demostrado sobre todo algo para mí tremendamente importante. Y no es una frase hecha, sino que con estos jugadores en condiciones normales, se puede ir con ellos a cualquier lado. Es más, quiero felicitarlos por el tremendo esfuerzo que han hecho, por lo que han creído en ellos, por lo ambiciosos que han sido. En fin, que repito, que el resumen mío es que obviamente nos vamos enfadados, nos vamos cabreados, porque no hemos sumado nada. Y está claro que eso no es lo que pretendemos y queremos. Por otro lado, pues bueno, lo que acabo de comentar, de que, bueno, pues un equipo que con dos jugadores menos juega prácticamente el 80% de la segunda mitad en campo contrario, que es superior al rival, pues evidentemente está claro que tengo que sacar una buena lectura. Bueno, yo no voy a entrar en el tema arbitral. O sea, en este caso, yo, por ejemplo, pues bueno, pues dentro de la subjetividad que uno ve un partido, pues a mí me pareció que, por ejemplo, pues a un jugador mío, en concreto a Bello, la segunda tarjeta amarilla, es porque, bueno, pues en un bote irregular de los muchos que se han dado esta tarde, pues bueno, pues parece ser que la ha dado en la mano y ha sido la segunda tarjeta amarilla. Entonces, yo cuando veo, por ejemplo, que un jugador del equipo contrario ocurre lo mismo y no se sanciona y veo lo mismo dentro del área y no se pita penalti, pues evidentemente satisfecho y contento no puedo estar, está claro. Pero lo que sí que es cierto es que no voy a entrar en ese tipo de situaciones. Nosotros hemos perdido porque nos hemos equivocado, porque un balón, un mal control, pues y en este caso el mérito del jugador de ellos y nada más. Y a partir de ahí, pues bueno, pues el resto de situaciones son cosas que tenemos que mejorar. Me he entendido que la segunda de Bello es por mano, entiendo que es por el golpe que recibe Germán Triunfo, que yo sale sangrando del campo, ¿no? Pues yo la verdad que no lo sé, porque a mí me ha comentado el delegado que ha sido por una mano. Ha sido por un golpe, ¿no? Ha sido por un golpe, ¿no? Se ha cambiado la caseta, ha cantado mucho que hace un golpe. Bien, bien, bien. Yo de todas formas lo que pasa es que esa acción en concreto, lo que yo he visto, ¿no? Lo que yo he visto es que mi jugador se lleva el balón y en este caso, pues bueno, pues un contrario que le sale, pero que el que tenía posesión de balón era mi futbolista. Entonces, no es muy normal que cuando esa situación ocurra, pues que en un momento determinado, pues el sancionado sea tuyo. Ya te digo, no voy a entrar en más porque tampoco tengo toda la visión de la jugada. ¿Puedo tomar, Andrés? ¿La sensación también de que habéis tirado el primer tiempo? Porque prácticamente no tiene la protería contra él. No, no, está claro. Mira, yo lo que sí que es cierto es que nosotros hemos preparado el partido durante la semana y lo que sí que teníamos tremendamente claro es que este es un equipo que hace fútbol directo en la mayor número de tiempo posible porque siempre se entremezclan diferentes estilos, pero está claro que si tienes que coger y definir en este caso a los barrios, obviamente es fútbol directo. Segundas jugadas, balones a las espaldas, ese es un poco lo que... Y nosotros en este caso, bueno, pues ya te digo, ha habido esa situación que hemos cometido ese error y aparte me duele de una manera todavía más dura, ¿no? Porque este chico, que bueno, pues que hoy en este caso, pues bueno, pues jugaba de titular es el chico más joven que tenemos también en la plantilla y que en un momento determinado pues haya acontecido esta situación no solamente con el tema de ese error en esa pérdida de balón sino al mismo tiempo, pues bueno, pues con la expulsión posterior que ha habido pues la verdad que me entristece mucho. Quiero decir que este es un chico que ha sido campeón del mundo. O sea que estamos hablando de un campeón del mundo con Nigeria sub-17, o sea que es un chico que bueno, pues que probablemente en el currículum pocos de los que han jugado el partido hoy se puedan igualar a él, ¿no? Pero ya te digo, en fin, esperemos rehabilitalizarlo, esperemos reanimarlo porque además es un chico con unas grandísimas condiciones. Víctor, el líder que comentó al compañero, da impresión de que el que le haya gustado más cuando iba a la heroica, con uno menos y con dos menos, que cuando era 11 contra 11 donde prácticamente el Jerez no tira puertas, no juega fútbol, no pisa el área de Iván Viva. Bueno, perdona, pero jugar al fútbol, ¿lo dices por si han jugado los barrios al fútbol o lo que tú entiendes por fútbol? Te digo porque el Jerez, por la rentilla que tiene, no es comparable ni en plantilla ni en presupuesto a los barrios el Jerez hoy no juega nada y en el 11 contra 11, cuando son 11 contra 11, en el caso del partido el Jerez no gusta hoy en el San Rafael porque es un equipo que no hace, no genera, que no llega a área que no roba cosas. Te digo, el Jerez contra 11, que ha ganado más en la heroica de 10 y de 9 cuando no hay nada que tener en el 11 contra 11 cuando realmente se jugó el partido. Bueno, vale, perfecto, yo respeto mucho. A ti, por ejemplo, ¿qué estilo crees que practica tú los barrios futbolísticamente hablando? La remesa de usted. Ya, ya, pero yo, no, pero yo, que yo te pregunto, no, pero mira, si es que te lo he comentado antes, mira, este era un partido que lo que requería era fútbol directo, segundas jugadas y nada más. O sea, es que el campo no está para jugar al fútbol. O sea, es que yo jamás he visto un buen partido en un mal campo, jamás lo he visto. Y yo, en un momento determinado, ¿qué es lo que pasa? Que la adaptabilidad que tienen los barrios para un estilo de juego determinado, totalmente respetable, evidentemente no es el nuestro, porque nosotros no jugamos así. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que no hemos tenido esa adaptividad necesaria. Y si, para colmo, bueno, pues ha conllevado que hemos encajado un gol, repito, por una equivocación nuestra, en la única vez que ellos han llegado, y al final, jugando con nueve, el gol que hicieron, que era, bueno, pues algo ya que era previsible, yo creo que mi equipo, y yo creo que los partidos, hombre, si los dividimos en trozos y en tiempos, estoy totalmente de acuerdo contigo, que nosotros en la primera mitad no hemos tenido o no hemos hecho lo que requería el partido en ese momento. Pero, al final, un partido es global, ¿no? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.